hoy en fórmula tv estamos con una colaboración musical que nos ha sorprendido a muchos dani fernández david otero bienvenidos muchísimas gracias hoy un placer estar aquí con vosotros igualmente el nuestro esta unión a mí me llama mucho la atención porque es una unión que el universo ha querido que se junten dos ex componentes de dos de las boy bands más famosas de este país bueno yo creo que de eso hablamos mucho cuando hablamos mucho de eso tenemos muchas cosas en común también de eso y muchas cosas que son muchos sentimientos encontrados de lo que al fin y al cabo hemos vivido de esa obviamente son generaciones diferentes pero pero yo creo que muchas cosas la hemos vivido muy parecidas generaciones tan diferentes que no sé si lo de boy band y canto del loco como que me rechina un pelín yo qué sé yo creo que al final hemos gente que nos gustaba la música y queríamos hacer canciones y realmente es banda de chicos sí 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 pero como que es un término que se ha venido utilizando más después lo utilizaban un poco más como para los que cantaban más take that no porque es the boys pero bueno al final quedábamos una banda de chicos yo creo que ya al final perdí un poco la importancia de las etiquetas y de los clichés y me daba un poco igual nos decían sois un grupo de fans y decíamos joves no has venido a nuestro concierto si la mayoría del público tiene 25 a 35 años pero como al principio te ponen una etiqueta es muy difícil luego volver atrás y quitarte las etiquetas entonces uno ya pasa y le da un poco igual y y tira para adelante no yo creo al final la gente cuando escucha canciones cuando escucha música le gustan y si le gustan las comparte las hacen suyas y hasta le da igual un poco donde venga yo también siempre he puesto un poco salvando las distancias lógicamente no pero pero siempre habían dicho que los beatles empezaban como como un fenómeno fan de y son los beatles esa es una de las mejores bandas de toda la historia entonces yo creo que al fin y al cabo como decía david música es música y ya está y como no estuvisteis suficiente tiempo con gente habéis decidido juntarnos ahora y lanzar esta esta colaboración pero con una cosa guay que es que llevamos mucho tiempo sin hacer promo con más de una persona con más de una persona yo he llevado muchos años sin volver a claro a vivir en la promo ahí en plan por poder hablar dejar dejar hablar escuchar sabes eso eso también es la hostia no como surge la noche suena esta colaboración bueno aparte de haber coincidido en muchos escenarios de habernos invitado a cantar mutuamente de haber de compartir la familia tato la torre yo creo que es un poco lo que nos une también de alguna manera que tato es nuestro productor aparte de otros muchos artistas y él pues crea un poco una especie de núcleo de amistades y de pues se genera y una especie de lobby de artistas donde estamos siempre aprendiendo unos de otros y siempre es un hub de encuentro donde podemos pues aprender sobre todo bueno a mí cuando surge el proyecto de dani claro yo escucho cosas por tato por él y me encanta me alucina antes de mucho antes de nacer y ahí habíamos hablado de jueves tenemos que componer algo juntos pero sin saber muy bien para mí no era para y es cierto que también yo cuando empiezo mi proyecto él estaba justo con el suyo con con 1900 de 1980 y no sé por qué me salía el 90 claro yo soy del 91 y me salía el 90 y claro él estaba justo en la realización de ese proyecto que ya había salido entonces claro yo le digo tío a ver si quedamos para componer pero claro lo que tiene también la música es que muchas veces no cuadra nuestro nuestros propios calendarios entonces claro qué pasa que incluso esta colaboración pues a mí me gusta siempre tener las cosas en plan con toda la fuerza y hacer una colaboración con toda la fuerza momento yo se lo decía david digo cuando sea el momento yo creo que hay que buscarlo pero no en plan colaborar por colaborar yo creo que cuando tengamos que sacar una canción tiene que ser una canción que nos nazca a los dos que sea también una cosa de que cuente algo de los dos un año yo me acuerdo de hablar el verano pasado de bueno para cuando sacar sacamos la colaboración venga pues para el año que viene ha sido un trabajo de un año de saber esperar el momento de buscar la canción componerla juntos pero es muy importante para una para una colaboración y para mí no no es sólo dos personas que se vayan bien e incluso en streaming en esa que sean populares para mí para mí una buena colaboración es que los dos estén para esa colaboración que los dos les sienta que no sé como que le sienta bien a los dos en el mejor momento también de los dos yo creo que es que es algo más allá no de unir las voces y que la gente la escuche y esto lo trabajasteis durante la cuarentena si de hecho la producción de la canción la grabación de las voces de las voces está hecha por cada uno de nosotros whatsapp de acabar la letra de joven esta palabra me suena un poco rara tal porque no ponemos esta buscamos mándame una nota de voz mira te la cantas y yo creo que esto nota de voz para arriba notados para abajo venga la tenemos cuando la grabas y dani le pasó yo había grabado una línea de referencia de voz y dani grabó a mí me pasaron la línea de referencia y yo con las voces a dicho yo no nunca había tocado el logic o sea no nunca había cuando era niño mi padre intentó ahí un poco enseñarme cubéis y tal pero pero nunca había son programas de montaje de voz para poder crear no y es cierto que yo nunca me había puesto nada yo siempre había trabajado con un productor que me había grabado y ya está y claro para mí también ha sido una experiencia muy bonita no el hecho de que oye te paso una línea de referencia escuchar a vid cantar encima tal oye pásame unos coros de tal ha sido una experiencia muy bonita no aunque casa claro aunque ha sido también un poco todo así en plan raro porque de todo desde casa pero yo creo que también lo que le decía el otro día al fin y al cabo nos vamos a acordar de que la noche suena estaba grabado así no en el en el 2020 en esta en un confinamiento no que mucha gente no lo podrá decir no cuando empieza a nacer a nacer gente a partir de ahora cuando nosotros le hablemos de confinamiento va a ser como como la peste en su día o cosas así tan sí 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 va a ser como algo tan histórico que nosotros nos acordaremos grabamos la noche suena en ese 2020 se enmarca en un momento de tu carrera en el que estás haciendo varias colaboraciones con distintos artistas precisamente para hacer un repaso a tu carrera y justo y de que nace estas ganas de hacer esta especie de remember nacen de los directos por ejemplo cuando cuando ha venido alguna vez dani a un concierto medio que tocamos tal venga volver a venga volver a y nos poníamos a tocar volver a o de repente coincidía con cepeda y hacíamos tal como eres en sus conciertos en los míos me ha pasado igual con muchos artistas no con velia velia venir a tocar conmigo ver y basarte a mis conciertos yo he ido a tocar a los suyos con cepeda igual con carlos adnes igual con dani por supuesto con despistados hemos tocado desde hace mil años con y quedan muchas por salir si quedan muchas por salir sí 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 quedan muchas muchas canciones que es volumen 1 si el volumen 2 lo hemos hecho un poco porque claro con todo este rollo de la pandemia ya no tenía tanto sentido dividirlo en tres en tres volúmenes vamos a ir sacando más temas sueltos pero pero sí queda todavía anna guerra cada marta soto que de efecto pasillo queda carlos adnes si quedan que dan canciones muy chulas y artistas increíbles que la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo de las colaboraciones a ver no te voy a preguntar por lo típico de cuando va a volver el canto del loco porque esto te lo han preguntado gracias 300 millones de veces pero cuando volveréis no pero ahora cuando volverá aurín si no es que si me dices que si te lo pregunto pero quiero decir con tanta colaboración la pregunta es obligada con dani martín no no vamos a colaborar ya me lo han preguntado y ya me imagino que el más original tampoco soy no era no era lo más original no no estamos en momentos súper diferentes de nuestra carrera y cada uno está haciendo cosas súper distintas y yo creo que nos respetamos muchísimo como artistas estamos siempre súper pendientes de lo que hacemos pero hacer algo juntos implica algo mucho más allá que una colaboración con cualquier otra persona y si llega el momento en el que nos apetezca hacer algo juntos lo haremos y tiene que ser porque lo sintamos así muy muy de corazón no y mientras tanto pues yo creo que lo que hacemos es ser súper honestos que es al final lo que lo que marcó un poco el final de nuestra de nuestra etapa no fuimos honestos los dos los dos y chema no queríamos seguir estábamos con una situación que nos angustiaba más que nos nos reportaba felicidad y decidimos cambiar yo creo que también nos hay perdona que te corte es al final cabo también han pasado muchos años juntos han hecho muchas canciones juntos entonces yo creo que también como como artistas y tienes una serie de inquietudes también diferentes no pues el hecho de conocer a otro artista que te da otra cosa no yo creo que a mí algunas veces que me han preguntado en plan de si haría una colaboración con algo de mis compañeros digo lo mismo es que hemos pasado tantos años juntos hemos hecho tantas cosas que tenemos otras inquietudes y viene por ahí y por todo porque cuando estás en momentos diferentes de tu carrera pues es lógico no que que si me dices jo es que estáis súper cerca ahora mismo tal pues bueno pero ahora mismo no ahora mismo estamos cada uno en un sitio muy distinto y vamos tampoco lo escondo y tampoco es algo que me parece súper natural contarlo porque es la verdad al final cuando las cosas de verdad no hay ningún problema yo me imagino que tú de chaval escucharías el canto del loco claro por favor yo en mi en mi teléfono móvil me acuerdo que me gustaba un o sea estuve con una chica no que cuando éramos más niños pues habíamos estado juntos y tal y entonces claro para mí volverá era como una canción que que te hablaba grande volver a esa persona no y entonces yo la tenía de tono de llamada esto típico que te pasaba por por infrarrojos y tal y claro o sea yo yo lo decía ayer decía quien no ha querido ser o o que chaval no ha querido ser el canto del loco o o ha escuchado una canción del loco o sea del canto del loco yo tenía el cd en el coche o sea con 18 años y vas ahí con la suerte de mi vida full o sea que guay yo en concreto lo vivía de una forma muy inconsciente también no me paraba a pensar mucho hasta qué punto nuestras canciones llegaban no y eran parte de la vida de los demás yo creo que está bien no que lo que lo sigamos pensando así que tampoco nos hagamos como la idea que somos protagonistas en casa de nadie sino que simplemente acompañamos y digamos no sé no te das cuenta hasta que pues tú sabes que haya sido parte de la historia no que acaba de ser número uno con una foto en blanco y negro y es porque yo se lo decía es que al fin y al cabo es una canción que es buena que es un clásico y que es un temazo o sea entonces eso es un temazo y te puede gustar más o te puede gustar menos pero es una canción que ya te sabes cien por cien yo eso decía aunque no te aunque no te la hayas puesto nunca te la sabes de pe a pa no y esas canciones van a quedar para siempre no y el canto del loco es uno es uno de esos grupos que pues que tenía naturalidad yo creo que que triunfó por esa naturalidad no de me da igual quien creéis que soy si soy un público más adulto menos adulto pero todo el mundo se sabe de las canciones de canto del loco no yo lo que estoy es orgulloso de haber compuesto esas canciones y que y que hoy en día sigan siendo parte de mi vida no porque al final han sido millones de horas buscando temas y buscando y buscando y tratando de componer canciones que luego yo creía que eran buenas y llevarlas al local de ensayo y trabajarlas allí y un poco mi obsesión era era esa como sigue siendo ahora buscar melodías que molasen y estéticas que creía que funcionaban en el grupo y cuando llegaba el día de juntarnos en el local de ensayo pues tengo 40 temas vamos a ir repasando uno a uno a ver cuál mola hablando de componer has compuesto la mejor letra de tu historia has dicho vértigo una de ellas por lo menos para mí vértigo que además está compuesto también por por una persona muy especial que es que ya haría hemos 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 hecho una canción que para mí habla de una cosa que actualmente pasa mucho es un concepto que se puede buscar por internet y lo han definido como amor líquido que en en la actualidad el amor líquido es el miedo un poco a encontrar a dar ese último paso con una persona ese ese vértigo que te da en plan de cuando cuando pasas de quedar con una persona a somos pareja y yo creo que en la actualidad pasa mucho no que es como que ya no hay esa fuerza para decir joder al fin y al cabo estoy sintiendo que te quiero no y vamos a dar ese último paso no y entonces habla un poco de eso no de de ese miedo a algo estable a una persona que te vaya a hacer el bien y por eso yo creo que cuando escuchas vértigo y del principio a fin además musicalmente pasa por por lo que yo intenté digamos de forma también de de obra que en la producción también fuera un poco de lo que es tú sientes un poco de vaivén en emocional no y cuando escuchas la canción de principio a fin pues ves que hay mucho más allá que una letra al uso o no hay mucho como como dice muchas veces david soy demasiado pasional y hay veces que me dejo llevar por mis propias historias demasiado y estas ganarías está guay amor líquido es un titulazo de todas maneras sí es hora antes de terminar pregunta obligada soleá eurovisión júnior una sucesora muchos años después pero una sucesora no sabía no sabía mucho la verdad es cierto que yo de eurovisión estoy un poco desconectado sobre todo porque claro a fin y al cabo estos últimos años he estado muy 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 centrado en mi proyecto pero pero es cierto que bueno al fin y al cabo mi pasado no siempre me conecta con eurovisión e intento siempre estar un poco al día no yo la verdad que viví una unas sensaciones muy buenas cuando cuando era niño representar a un país es más difícil de lo que uno parece no hay sobre todo cuando tienes yo tenía 15 años creo pues es algo bastante serio no y que no es lo mismo que subirte a un escenario cualquiera no entonces espero que ella se lo tome como como algo mucho más hobby de verdad que de lo que hice yo porque yo iba como muy yo creo que pensaba que ya era que la cantante y yo creo que me lo tenía que haber tomado de otra forma o incluso que me podían haber ayudado también a que me lo tomara de otra forma para para no ser tan serio haber disfrutado un poco más de lo que yo viví entonces mi consejo para ella es que disfrute de 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 lo que es la digamos todo lo que es la puesta a punto de la canción las amistades que haces con bailarines con con todos los países yo la verdad que que pasé unos malos momentos por cambio de voz claro estaba estaba muy muy jodido en esa época prácticamente no podía ni ensayar porque no me salía la voz entonces yo creo que teníamos que me tiene que haber relajado más que haberme lo tomado un poquito más a juego porque al fin y al cabo tenía 15 años ya es que eres un baby que tú te lo has contado alguna vez david que presentaste el tema de magia para miriam y yo cantar ni de bromas no lo haría jamás ni por favor dios me libre porque creo que la gente que tiene que ir a eurovisión lo primero que tiene que demostrar es un nivel vocal aplastante no porque yo creo que para competir ahí es lo lo principal muchas veces el mensaje de las canciones las letras van a quedar en segundo plano y lo que va a primar ahí es tu voz y yo soy un cantautor al final no no soy una persona que yo creo que también te me da un dios un don ahí decir ostras tu voz es que abre la boca y no tampoco tampoco es eso 100% o sea yo lógicamente también es que en tu carrera como que tengas ese espacio para que te permita el hecho de ir a eurovisión o sea que que tú todas tus energías tienen que estar en eso o sea yo he tenido muchos amigos y tú también has tenido muchos amigos que han podido ir a eurovisión y es como que paran sus carreras para poder ir a eurovisión y yo en mi cabeza no está eso o sea yo al fin y al cabo yo creo que a ti como compositor más que ver es un poco es eso no que tú sigues sigues haciendo para tu propia movida no 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 paras tu vida para ir a eurovisión y yo creo que quien lo hace porque imagina españa también merece un poco eso no que que prepares muy bien eso no o sea plan no ir a hacer el ridículo al fin al cabo entonces yo creo que por eso por ejemplo blas es una persona que a él le hace muchísima ilusión desde hace muchos años y yo creo que por eso es el momento para para él no porque era como que estaba muy preparado para para poder ir preparar una canción yo creo que eso a nosotros no nos ha llegado yo creo no yo creo que no me llegará tampoco es claro que por eso porque no en tu cabeza no es que de verdad no lo pienso no está en mi plan bueno pues para terminar sí que me gustaría hacer una última reflexión televisiva ya que hoy estamos en fórmula tv cuando vosotros cantabais por ejemplo ahora me estás contando que haces colaboraciones con cepeda con ana guerra con tal que son chavales que acaban de salir de programas de talent shows y tal en aquel momento hace 20 años esto habría sido seguramente impensable o sea los chavales de los talents no se les acogía tan bien como ahora no no y luego fíjate que tengo mucha amistad con pues con chenoa por ejemplo que es una tía estupenda y que sale del primero te y luego ha salido gente con talentazo de talents pero sí que hay algo pero que es el cambio de generación yo creo que no es tanto de que salgas de un talent o que hay una comunidad porque a mí me ha pasado también en mi generación cuando nosotros estábamos en el canto loco había un punto de distancia también como con otras bandas y tal de como bueno vosotros sois un grupo de fans no no sé como que lo notabas no y era algo que a mí siempre me da igual y como yo lo he vivido en mí en mi propia carne mis propios carnes sí que es verdad que cuando he visto una generación como la de danny que es la siguiente a la nuestra con una capacidad de abrir la cabeza da igual de donde vengas da igual lo que hayas hecho da igual que si me das buen feeling y me gusta lo que veo ya está y más allá de etiquetas o de posicionamientos o de tele o de no tele o de rock o de no rock o de rap tal vez por eso me he juntado un poco con esta generación para hacer este proyecto no porque porque sí que he notado que yo que lo he sentido a mí me ha llegado gente por la calle y me dice vaya mierda de música hacéis tal como podéis hacer ese pavo comercial porque compráis a la radio y por que no seguir a comprar tío te estás flipando que me estás contando nosotros hacemos canciones y tenemos la suerte que le gusta a la gente y punto final no te hagas películas no eso no existe es a todo ese mundo y como lo ha vivido pues me encanta que de mí hacia los demás sobre todo compañeros pues vemos el ejemplo de que no existe ese prejuicio de que de que hoy en día da igual de donde vengas y hacia donde vayas que lo si lo que haces es música y mola y tu persona mola y tu esencia mola que más da no y yo creo que un poco en la comunidad y un que hay un poco entre vuestra generación se demuestra un poco eso que es algo que me da un poco de lástima en la mía porque porque sí que es verdad que no había no había yo creo incluso en los festivales o sea ya hay hay cabida para para todos los estilos no yo creo que antiguamente a los festivales a los que iba mucho o sea era como un estilo de música festivalero sabes de sólo ese tipo de grupos o ese tipo de tal y yo creo que ahora ya no porque porque creo que cada vez son abrimos más la mente sabemos que hay diferentes estilos como decía david y ahora pues dentro de los festivales pues te puedes encontrar cualquier cosa no yo creo que eso es lo bonito de la música al fin al cabo no poner etiquetas y encontrar un me mola no me mola es así bueno me gusta mucho esta reflexión que habéis hecho muchísimas gracias y espero que nos veremos muy pronto en un concierto por favor si volvemos